Después de todo lo que ha sucedido en redes sociales, la calificación en Rotten Tomatoes, con tan solo dos episodios, Vilma va a ser renovada para una segunda temporada y eso que aún falta todavía ocho episodios por estrenar. Esta serie que no tiene nada que ver con la icónica Scooby-Doo, Misterio a la Orden o la joya Misterios S.A. que no fue renovada para una nueva temporada, HBO Max apostó por traer esta serie de la mano de Mindy, que ya ha trabajado con ellos en otros proyectos bastante exitosos. Y pese a que la calificación le dejó apenas un 54% de aceptación, fue tanto en las ganas de criticar la serie que la convirtieron en una de las series más vistas en su semana de estreno. Y sin importar las escandalosas calificaciones negativas, el estudio que ha traído a la serie no le tiene miedo a la audiencia y ha confirmado su segunda temporada. Todo esto impulsada por el mismo morbo que están aprovechando bastante bien. Mindy Kaling, productora y guionista, fue la cabeza clave para hacer de este grupo de amigos Resolve Misterios con un tono verde, oscuro y en ocasiones gracioso. ¡Llévame a casa de Brenda! ¡Voy por mis rompevientos! ¡Fue por eso que Brenda y su estúpida cámara no me deje! ¡Oye, date prisa! Bastó con ver unos segundos introductorios para notar que Vilma definitivamente no es tierna, no es dulce y mucho menos tímida. Fui nombrada la más vengativa en el anuario escolar, lo sé. Fred no es nada heroico y gallardo y por supuesto el líder. Después de escuchar que no soy el único emocionalmente débil, entiendo todo lo que estás diciendo Vilma. Daphne no es una damisela en aprietos, leala Fred. ¿Piensas que soy una perra por haberte abandonado para ser cool? Y Shaggy de pies a cabeza no es Shaggy sino Norville. Bien, ahora ser yo mismo no va a funcionar. Aunque la producción nos trajo a su padre con todo el aspecto del épico personaje pero sin la compañía de Scooby el cual regresó en forma de pastillas. Los cambios desde el tono de piel, la personalidad y orígenes tratan de hacer al espectador que se aleje del pasado pero lamentablemente no lo han conseguido con las críticas severas. Ahora, Screen Rant ha informado que de acuerdo con Entertainment Identifier Registry, la segunda temporada de Vilma ya está en desarrollo, todo gracias a las cifras alcanzadas. Sí, no importó su mala calificación sino los números que dio en su estreno, lo que ha hecho que la misma Warner no pueda dejarla de lado como se esperaba. En esta historia Vilma es una chica con ascendencia india, más siniestra, más cínica, más malhumorada y burlona. Por supuesto esperábamos un gran cambio en ella desde la última película Trick or Treat, donde mostraron a una Vilma, aunque igual de tímida y graciosa, dentro de la comunidad enamorada de Coco Diablo, una chica afrodescendiente. De acuerdo, ¿a quién quiero engañar? Estoy deslumbrada, dame. Para este punto, la audiencia se dividió entre amarla y no hacerlo, aunque todo decayó cuando la vieron en esta nueva faceta con un total cambio. Aunque Mindy ha dicho con sus propias palabras que los tiempos han cambiado y ahora Vilma nos ofrece interesantes nuevas perspectivas. De igual manera, los siguientes episodios se irán en emisión y lo más probable es que su segunda temporada sea estrenada en 2024, esta vez ya no a principios de año sino para finales de febrero o inicios de marzo. Pero, aunque estén en trámites de ya trabajarla en este momento, todo puede pasar y no es algo que esté enteramente escrito para HBO. Y hasta la finalización de su primera temporada, como es usual, pasados 10 días podremos saber qué tan certero es que se continúe con el proyecto. Pero Mindy está firma en seguirla lo más que pueda, incluso trayendo varios de sus villanos del pasado, pero ahora con un tono muchísimo más oscuro. Y probablemente hasta con un cambio de etnia. No lo sabremos hasta que nos finalicen la temporada. Déjame tu comentario. Esto es Talkstop.